¡Jimmy! ¡Cocky! ¿Qué haces por acá? Pasada de casualidad. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ayer nos dimos una escapadita para Pachacamac con Alecia, Yuli y Cristóbal. Y nos tuvimos que quedar ahí porque se malogró el Bumblebee. Ah, el viejo truco, ¿no? ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo? Con tu mamá no pasaban esas cosas. Oye, ¿y cómo está? Bien. Bien, sí, está ahí chochando con los nietos. Me lo imagino. ¿Y dice cuándo va a regresar? No. No, es que está... Supongo que está muy avergonzada por todo lo que pasó con ese tipejo. Y aparte está feliz. Porque está con Greg, con la familia, ¿no? Nicolás está trabajando todo el día, entonces tiene que estar con mis sobrinos. Sí, entiendo. ¿Y tú? ¿Ya le perdonaste? Yo la amo. Oye, ¿qué te parece si abres conmigo y te quedas? ¿Te quedas? ¿Sí? Yo soy el administrador, así que tú puedes ser mi invitado. ¡Qué honor! ¡Vamos! ¡Voy a, voy a! Muña de gato, boldo, muña... No, una manzanillita nomás. Una manzanillita. ¿Nomal? Sí, nomás. ¿Qué haces, boludos? ¿Pero qué es eso de boludo? Ah, disculpame viejo. Fierita, se me pegan unas palabras en el viaje. Ando remolesto, disculpame. Eh, pero ¿por qué volviste tan pronto? ¿Te aburriste de las minas o qué? ¿Y quién se aburre de las minas? ¿Quién se aburre de las minas? ¿Quién se aburre de las minas? Eso es lo de menos. No. El Franklin me vio la cara una vez más. ¿Habló bien? Sí. Me llevó con engaños a la gira. Joel, no entiendo. ¿No ibas a cantar? Sí, se supone que ese era el plan, pero al final no lo fue. ¿Se quedó con tu plata? No, no es eso. Me llevó a un programa de televisión, eso sí, pero... Fui la burla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, prefiero no entrar en detalle, tío, porque... Me pongo re mal, ¿viste? ¿Pero qué, hermano? ¿Entonces se burlaron de tu música? ¡No puede ser, hermano! Si tu música es buenaza, ¿cómo se van a burlar? Eso es lo que digo. No es que eras re famoso en esas tierras. Y sos re famoso, ¿viste? ¿Y? Ra. Pero se burlan. Se burlan de lo que yo hago. Ellos dicen que yo soy una porquería risible. ¿Podéis creerla? ¿Qué más, mano? ¿Qué más que pasó? Me querían de telonero, eso sí. Me querían de telonero. Pero yo no pude cantar de tanta vergüenza. Vos sabés que yo no soy bufón de nadie. ¿Sabes? Estamos contigo. Sí. Gracias, viejo. Tú siempre serás mi ídolo, hermano. Tú eres mi ejemplo a seguir. Gracias, perro flaco. Vos sos mi dobo. Bueno, bueno. Quiero que sepas que tú, tú eres un profeta en tu tierra. ¡Ay, re profeta! ¡Re profeta! Bueno, bueno. Solo tengo una cosa que decirte, Joel. Decime. ¿Qué nos trajiste? Sí. Alfajores, dulce de leche y unos llaveritos ahí de fútbol. Repártanse, pero dejen para los demás. ¡Gracias, Joelito! Yo me quedo con este llaverito para el micro. Ahora que no está la Tere, el dulce de leche no se va a acabar en media hora. ¡Tico! Pero es la verdad, don Gil. ¿Yo acaso hablo mal de tu hijita ausente? Bueno, pero tampoco quiero tapar el sol con un dedo, don Gil, ya. Desde que la Tere no está, sobra comida en la refi. ¿Ya? Desde que no está. Yo tengo un vacío en el corazón. Ya, ya córtala, compadre. Está bien. Perdóname, don Gil, ya. Perdóname. Perdonado estás. Pero deberías de vez en cuando ponerte en el pellejo de la otra persona. Y bueno, me voy a ir a descansar. Espera, espera, hermano, hermano, hermano. Algo muy importante que tengo que decirte. El españolete engañamadre sigue aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!